Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, nos encontramos desde Cajazán, donde hace unos minutos el Hospital Regional de Magdalena Medio realizó su rendición de cuentas. En este momento estamos con Luis Torres, él es el agente interventor del hospital, quien nos va a hablar acerca de esta actividad. Muy buenas tardes, Luis, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja cómo se desarrolló esta rendición de cuentas del Hospital Regional de Magdalena Medio. Bueno, un saludo para todos los habitantes del Magdalena Medio, debo dejar muy claro que esta rendición de cuentas correspondía al periodo 2023, es un ejercicio de ley y pues las y los funcionarios de la institución presentaron sus informes que fueron colocados en plataforma y que obedecen al comportamiento y a la prestación de servicios durante el año inmediatamente anterior. Se manejaron varios aspectos en esta rendición de cuentas, hablemos un poquito de eso. Uno de ellos fue el componente financiero, el componente de atención al usuario, las reclamaciones, es decir, los pilares fundamentales, el componente jurídico, que son los pilares que la Superintendencia de Salud solicita que sean incluidos en estas rendiciones de cuentas. Bueno, hablemos acerca de los aspectos por mejorar y qué viene para este próximo periodo. Pues, nuevamente aclararle a los habitantes del Magdalena Medio, esta intervención que inicia el día 3 de julio del año 2024, tiene como plazo máximo el día 2 de agosto de este mismo año, es decir, en 15 días largos estaremos presentando nuestro diagnóstico y, simultáneamente, cuál va a ser el plan de acción que se va a adelantar desde la intervención de este hospital. Desde luego, con una responsabilidad social, es decir, el hospital por mandato del gobierno nacional no se va a liquidar. Ningún hospital de Colombia puede liquidarse durante este periodo, pero sí necesitamos hospitales fuertes, hospitales para que los usuarios puedan recibir atención humana, atención con calidad y la institución fortalecerse. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que plantear es el fortalecimiento y la estabilidad financiera de la institución. Dos, la humanización del servicio. Es fundamental, o sea, que el ciudadano que recibe la atención en nuestro hospital se sienta bien atendido, que se resuelven sus necesidades de salud. Tres, la formalización de los trabajadores de la salud. O sea, no estoy generando falsas expectativas, no va a ser seguramente este año, pero la idea es que los trabajadores vuelvan a las plantas de los hospitales para evitar esos procesos de tercerización que generan tanta dificultad en la prestación de servicios. Y cuarto, instituciones de salud fuertes, tecnológicamente, científicamente, porque en el caso puntual del Hospital Regional del Magdalena Medio, este, pues, es el hospital referente, no solamente de Barranca Bermeja, sino del sur de Bolívar, de Antioquia, y por supuesto, la invitación, y le estamos diciendo, este es nuestro hospital, el Hospital Regional del Magdalena Medio, lo sentimos todos. Por eso, todos debemos participar en su fortalecimiento. La empresa privada, las asociaciones sociales, las asociaciones científicas, la academia, nosotros estamos dispuestos a generar ese tejido social, esa sinergia, en función del fortalecimiento institucional. Muy bien, muchas gracias. Pues, eran las declaraciones de Luis Torres, agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio, quien dio a conocer también, además, todos los aspectos por mejorar desde esta entidad prestadora de salud. Esto es todo por el momento, Marlon. Usted tiene más información en estudio de Enlace Noticias. Buenas tardes. Gracias.